Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a mostrarles un video muy diferente a los que venimos haciendo. Queremos contarles acerca de una hermosa experiencia que tuvimos con Couchsurfing en el norte de Tailandia. Nos alojó Dan, que es un profe de música de la tribu Aka, una de las tribus que viven en la montaña de Tailandia. Pero nos dio alojamiento en un templo budista, así que vimos un montón de cosas muy copadas que ahora se las vamos a ir mostrando. Una de las mejores experiencias para mí fue caminar con Mai, que era un monje que hablaba inglés. Y antes había tenido un ciber y una radio, así que uno no se espera eso de un monje. Y Mai estaba como muy comprometido con el budismo. Él mendigaba solo, no con el resto de los monjes. Y bueno, yo lo fui a acompañar en su caminata para mendigar dos días. Él antes tenía siete rutas para ir a mendigar, pedir limosna. Y uno de los monjes le pidió una de las rutas, entonces le quedaron seis nomás. Y entonces él dijo que el día que no tuviera ruta para ir a buscar comida, ese día no comía. Así que come solo seis días por semana porque está entrenando el cuerpo para no tener necesidades. No había dormido en una habitación, tenía una carpa en el medio del bosque, así que todo muy loco. Y bueno, era muy interesante nosotros. Él todo el tiempo me iba contando cosas. Para él una de las más importantes del budismo es la meditación. Intenta tener mucho tiempo libre para poder meditar porque cree que la meditación es la base para poder disminuir el sufrimiento. Y el otro punto importante para él era el middle way, que lo llaman, el camino del medio. Los budistas creen que no hay que estar ni muy felices ni muy tristes, sino que hay que estar en el camino del medio. Y esa es la forma de no tener sufrimientos cuando algo sale mal, porque está siempre ahí, tranquilo. Y era interesante porque la gente siempre le daba cosas y él le hacía una oración para cada grupo de personas que le daba comida. Algo que no todos los monjes hacen. Así que bueno, estaba muy interesante caminar con él porque además hablaba inglés, así que podía ir contándome muchas cosas, todo lo que él pensaba. Y mientras él pasaba esa experiencia espectacular, que me hubiese encantado hacerla, a mí me tocaba también levantarme temprano y barrer todo un patio lleno de hojas secas, que también estuvo lindo, pero no se compara con la hermosa experiencia de ir y aprender todo eso acerca del budismo a través de un monje. ¿Y por qué eres? Porque las mujeres no pueden ir con los hombres a pedir... Están divididas las tareas que puedan hacer uno y el otro en el budismo. Si van las meches, que son las monjas, tienen que ir atrás de los monjes, de los varones. Cuando todos los monjes llegaban con las donaciones, las ponían todas sobre un mesón grande y seleccionaban algunas cositas que querían para desayunar en ese momento. Y después con las meches, nosotros separábamos cada tipo de alimento para que al mediodía... En realidad son a las diez y media, que era la última comida del día, junto con la comida que hacían los cocineros, quedaba todo sobre ese mesón para que la gente vaya y se sirva. En la cultura budista, si bien son todos, todos deberían ser iguales, a la hora del comer, hay como una jerarquía. Primero se sirve el máster, le sirven una bandeja enorme, grande, llena de cosas. Después se sirven los monjes, las mechis, que son las monjes, y después los laicos, que somos nosotros. Sos, cola de perro. Cola de perro. Así que, y bueno, ahí agarrabas todo lo que querías. Y todo cambiamos dormida por el comercio. ¡Auch! Una de las cosas que nos estaba faltando contar es el tema de las habitaciones. Nosotros sabíamos que en los templos budistas, hombres y mujeres, no pueden dormir juntos. Así que sabíamos que íbamos a estar en distintas habitaciones. Cuando llegamos, primero le asignaron una habitación a Lu. Me dejaron en mi habitación y se fueron a buscar la habitación de Nico. Yo me quedé mirándolos para ver dónde iba a dormir Nico y empezaron a caminar, a caminar y a perderse en el monte. Y ahí no supe más nada de ellos. Sí, mi habitación estaba como al 200 metros de la habitación de Lu, bien en el medio del bosque. Era una cabañita cerca de otras cabañas donde dormían el resto de los monjes. Y bueno, ahora vamos a mostrar algunas partecitas del camino que teníamos. Primero se las muestro de día, porque de noche no se veía nada. Y ahora se las muestro de noche. ¿No saben el cagazo que era dormir en una habitación sola en el medio del monte? No, yo no estaba dormida en el medio del monte. No, yo dormía en el medio del monte. Vos lo que tenías era cagazo porque estabas sola. Sí, tenía una compañera, una vecina en la otra habitación. Pero igual, escuchar todos los bichitos yendo y viniendo las patitas de las ratitas. En el techo. En el techo. Y no era... Sí, en cambio mi cagazo era cuando tenía que ir porque... De boludo, el primer día encima me fui por el camino más complicado de todo lo que tenía. Así que fui pisando rama y cada vez que pisaba una rama, escuchaba los ruidos que quedaba haciendo la rama, las hojitas y todo. Y me daba cagazo que era lo que caminaba atrás mío. Pero no, era simplemente la rama terminando de romperse después que pasaba yo. La relación con Dan comenzó un poco complicada porque nosotros estábamos sin internet y llegamos al templo haciendo autostop. Y cuando llegamos ningún monje sabía inglés. Ni de dónde estaba Dan. Ni de dónde estaba Dan. Lo conocían pero no sabían dónde estaba. Así que nos quedamos esperando ahí a ver qué pasaba, si alguien nos decía algo, si llegaba Dan o si había alguien que hablara inglés. Y recién a las 7 de la tarde llegó un monje que sabía inglés y nos dio una contraseña de Wi-Fi. Nos pudimos conectar y nos llegaron un montón de mensajes de Dan triste porque pensó que le habíamos mentido porque pensó que no íbamos a ir. Sí, y lo que a mí me moló fue que había un monje, un gordito, que se transformó en mi enemigo mortal, mala onda, no me quería ni mirar. Le pedimos Wi-Fi y no me habló. Me ignoró totalmente y no me quiso dar Wi-Fi. Así que lo dié. Y bueno, el segundo día Dan nos llevó a la escuela donde él es profe de música. Fue muy gracioso porque nosotros pensábamos que él no iba a mostrar la zona y en realidad nosotros fuimos los exhibidos. Paró en cada puestito del mercado que encontró, paró, saludó a todos los vendedores y hablaba de nosotros porque nos miraban y se reían y todo. Entonces nos damos cuenta que él nos estaba mostrando a nosotros. Y la mejor parada de todas fue un vendedor, un artesano de la tribu Monk. No, era de los Monk. Otra de las tribus de la montaña que vendía de todo, desde ballestas hasta instrumentos de música. O sea, vendía un montón de cosas. Los instrumentos de música hechos con caña bambú. Ya le vamos a mostrar uno. Pero antes, queremos que se suscriban a nuestro canal. Así pueden seguir mirando todos los otros videos y siguiendo nuestro viaje. Así como lo hace la Guada, nuestra fan número uno. A la que le mandamos un beso enorme. Y cuando termine este video, si quieren, sigan viendo más videos. Así se enteran todo lo que ya hicimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo eso que les mostramos de la escuela de Dan fue porque nos llevó a hacer un ensayo con sus alumnas para un festival que tenía el día siguiente en Chiang Rai. Él nos invitó, pero no nos explicó nada. No sabíamos cómo era. Así que nosotros fuimos vestidos... Cada vez que fuimos a un restaurante en Tailandia, había sido muy sencillo. Entonces, suponíamos que era algo muy tranquilo. Y fuimos vestidos con nuestra crotera de mochilero y cuando llegamos nos encontramos con un salón decorado muy pomposo, como si fuera para un casamiento. Así que nos asombramos y nos dimos cuenta que estábamos un poco fuera de lugar. Y después empezaron a venir toda la comida, un espectáculo. ¡Ruquísimo! Pescado, marisco, cerdo, ensaladas de papaya y no sé cuántas cosas más. Y ahí nos agarró el cagazo. Por eso nos dijimos, si íbamos a tener que pagar por eso, o si era gratis. Dan no nos explicó nada y seguían viniendo las cosas. Y él estaba arriba del escenario con sus alumnitas cantando y todo. Y no sabíamos cómo iba a ser la mano. Lo único que tuve que pagar fue una cerveza y encima el culiado al mozo me cobró de más. Me dijo que era un precio y después enteramos que era otro. Era otro. Bueno, Dan nos... Dan nos llevó a ese lugar para mostrarnos parte de su cultura. Pero además había visto que yo filmaba bien. Así que me dio su cámara para que filme absolutamente todo el show. De arriba, de abajo. Me decía cómo le tenía que enfocar a él, a las chicas. Así que... Filmé todo el show. Que bueno, ahora le vamos a mostrar un poquito de lo que... Sí. Dan quería eso. Tiene su propio canal de YouTube. En el que quiere... Sube todas las cosas. Sube sus canciones. Sus recitales. Hablando del canal de YouTube. Suscríbanse al nuestro. Suscríbanse. Así se enteran cada vez que subimos un video. Nos ayudan. Con un me gusta. Con un comentario. Lo que sea que hagan en nuestro canal. Nos ayuda a nosotros a seguir viajando. Y además viajan con nosotros. Claro. También lo vamos a dejar acá abajo en las descripciones. Muy bien con el canal de YouTube de Dan, por supuesto, para que vayan a ver sus canciones. Para que conozcan la cultura también. ¡Suscríbanse al canal de YouTube. ¡Suscríbanse al canal de YouTube. ¡Suscríbanse al canal de YouTube! ¡Suscríbanse al canal de YouTube! lo que para eso significa como un año nuevo. Al primer festival que nos íbamos a llevar no llegamos ni para los aplausos porque viajamos al ritmo que va Dan en el Jeep, muy lento y frenando en todos los puestos que encuentro. Pero estaba bueno el paisaje, el lugar estaba genial. Lo bueno es que tenía un as sobre la manga y nos llevó a otro festival que estuvo muy, muy bueno. Tenía dos escenarios, una vuelta al mundo que ya le vamos a mostrar, una vuelta al mundo manual. Sí, la que casi me mató porque una boluda saltó, así que no quedamos alto cagazo. Eso es lo que tiene que saber, sí. Muy lindo, había puestos de comida, dos escenarios y uno de los escenarios era como para más jóvenes y el otro había gente mayor haciendo unas canciones muy lindas, muy penetrantes. Cuando las escuchábamos a mí me pasaba que me llenaba de alegría todas esas vibraciones, me hacían sentir que estaba en un lugar donde ellos viven, en su cultura, como si hubiese viajado miles de años atrás. Sí, eran todas canciones que se notan tradicionales, típicas de ellos, que las cantaban con mucha emoción. Y para nosotros saber dónde estábamos, que era un lugar en el que no había ni un solo turista. No hay una boletería donde vos podés ir a comprar una entrada para ese festival. Llegamos solo por haberlo conocido a Adán a través del Couch de la Arcópolis. Saber en el punto geográfico, en el momento justo, saber que estábamos ahí fue realmente muy emocionante. Y el paisaje era increíble. Ahora van a ver el paisaje, es precioso, muy lindo. Era una montaña rodeada de arrozales, súper verde por estar en temporada de lluvia, así que estuvimos enamorados de ese lugar. Y hablando de la temporada de lluvia, en el campo se veían todas las partes donde llovía, se lo veían a lo lejos y eso era fantástico. ¡Suscríbete al canal! Después Dan nos siguió llevando a más lugares, nos llevó a un mercado en el que había un montón de viejas que estaban escabeando unos licores caseros que tienen, que son fuertísimos, nos insistieron bastante, terminé aceptando probar un poco, me quemó toda la garganta, se cagaban de risa las viejas todo el tiempo. Y nos llevó también a plantaciones de té, nos llevó a aguas termales que había ahí cerca, estamos muy agradecidos con Dan, fue una afición muy generosa con nosotros. Ojalá que en el futuro podamos encontrar más gente como Dan, que realmente nos ha hecho pasear por toda su cultura. Y bueno, ahora nos despedimos con un video muy lindo, porque nos hizo liberar peces en el agua, que él nos contaba que es para la buena suerte. Ellos lo hacen para la buena suerte, compran peces que van a ser sacrificados para alimento y los tiran en el agua. El pez está feliz porque está vivo y eso es mérito como budista para vos y te da buena suerte. Dice, si quieres ver la buena suerte, ¿por qué crees que van a ser? Dice, si quieres ver la buena suerte, ¿por qué crees que van a ser? en el futuro. Buen suerte. Buen suerte. Los pies son felices, no se mueren. ¿Estás feliz? Estoy feliz. ¿Estás feliz? Los pies son felices, ¿estás feliz? Y hay un buen suerte para ti. ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal!